Hay que esperar un rato. Con vuestro permiso, voy a echar un Slytherio y le voy a poner de nombre al gusano Nara, tío. Porque ahora mismo no hay partido. ¿Tú juegas este juego? No. Métete, tío. Es Dios, ¿eh? Y nos encontramos y nos reajuntamos. Íbamos juntos. ¿Por qué hace esto? Me va a llamar Hitbox. Vale, sí, llámate Hitbox. A ver si… Caca de Hitbox. Vale, me gusta más. Hostia, gran serpiente esta. Y esta, la de England. Vas farmeando, tranquilito. El otro día me hice… Casi… ¡Oh! No lo sé. Hostia, ¿esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Me he encontrado con un Hitbox Queen. No, pero ese no soy yo, ¿eh? No, no, no. Esos cabrones… Hermano, tengo una anaconda que… ¡Alimento de Hit! ¡Grande! ¡Alimentame! 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 No, pero aliméntame. No me hagas la cerrona, ¿eh? ¡Alimento de Hit! ¡Dame comida! ¡Me la vas a liar! ¡Gracias, alimento! ¡Te llevaré hacia la victoria! Nada, tenemos que ir juntos tú y yo. A ver dónde estás. ¿En qué cuadrante estás, tío? Abajo a la derecha, ¿por dónde sales? Pero es que yo veo… Estoy viendo la leaderboard y no veo lo mismo, tío. ¿No ves lo mismo? No, a mí top 1 me sale un tal Klinge, top 2 Big X. ¡Me acaba de humillor! El hijo de Nara. Lo siento, alimento de Hitbox. No he sido suficiente. A ver qué te sale aquí. ¡Viva Spain! El primero. A mí me sale el primero Klinge. Y el segundo Big X. Tercero Jun. Me he dejado un poquito, sí. Es que son unos abusones esos, tío. Oh, oh, a chuparla. A chuparla yo. No hay ninguna… Y era un domingo en la tarde. Fui a los coches de chockeying. ¿Estáis bailando? Larva. ¡Eh, estamos en el mismo! Larva Mazda. Estamos en el mismo, Larva y Mazda. Vale, ve al cuadrante de abajo a la derecha. Joder, yo veo aquí y veo mucha gente, tío. Estoy intentando llegar a donde tú, eh, pero… Estoy abajo a la derecha. Sí, sí, sí. Te veo en el mapa. Te veo en el mapa. No te preocupes. Voy a escertir. Aquí hay uno morado. Creo que saco de caca. ¿Qué color eres? Azul oscuro. Bueno, azul. ¡Aaah! ¡Me la ha liado el imbécil! Está llegando, eh. Está llegando. ¿Dónde estás? No, es muerto, es muerto. Nooo. Es que hay gente muy tocha aquí, eh. Ah, joder, Echa, eh. ¡Cómeme, Hit! ¡Grande! ¡Grande! Me ha dado uno que me ha hecho cómeme, Hit. Se ha estampado contra mí. Qué genio, tío. ¿Qué haces, saco de caca? Esta gente es de mi chat, seguro, eh. Este que se estampa contra mí. ¡Hit, te amo! ¡Yo también a ti, mi niño! ¡Dame de comer! Cuidado que me matas. Cuidado que me matas. Gracias, hermano. Está melodeándome. ¡Uf, casi me viola ese! ¡Comida para Hit! ¡Nara, eres tú! No, 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 yo soy… Yo soy caca de Hit. ¡Ah, me están gripeando, Nara! ¡No! ¡No me comas! ¡Saco de mierda, jódete! ¡No, Dios mío! ¡Jódete, Nara! No eres tú, es Nara, lo sé. Estoy rodeado de piña, tío. Hay uno que se ha hecho pasar por ti, Nara, tío. Estoy una lombriz roja enorme, eh. Estoy… A ver, ¿dónde estás? ¡Dónde estás! Estoy llegando hacia ti. Estoy llegando hacia ti, eh. Vale, vale. Hostia, pero ahí no se da peña. Se ha acercado un impostor, tío. Ese azul que quieren. No sé, tío, pero hay mucha gente que va por mí y me ataca. Sí, sí, sí. Como técnicas mierdas secas. ¡Comida de Hit! ¡Soy yo! Creo que nos vamos a encontrar dentro de poco. Uno se ha estrellado contra mí. No sé si a propósito o qué. Ni siquiera… Eh, el arco iris eres tú. No, 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 no. No sé quién es. ¡Hotbox! ¡A mí! Dame de comer, Hotbox. Soy yo el que sí… Te estoy poniendo ojitos. Cuidado que te humilla esa gente, eh. Soy yo. Ah, que me estoy intentando putear. No me lo creo. No, no. Estoy intentando llegar a ti. Pero el Hotbox este, ¿quién es, tío? No, ese no sé quién es. Diarrea de Hit. Hit, desvaneame. Diarrea de Hit. Hit, desvaneame. Estápate contra mi cuecho. Hit, te amo. Uno verde que sea Nara. No me… Si me amas, no me matas, eh. Te veo, te veo. Soy el rojo. Espera, hay mucha gente aquí. Mucha gente aquí, Nara. No es buen momento para elismo. Soy el rojo, tío. Hostia, hostia, que la palmo. La palmo. Pero es que es rojo. Eres… Ese, ese, ese. Yo, yo. Ese, ese. No eres rojo, cabrón. A tu izquierda, hermano. A tu izquierda. Ah, espera. Que este… Hay ni… Hay ni… Te sigo. Vale. Dos aliados, pero a la vez enemigos. Porque no sé sus intenciones. Ese pibe, el de Aiden Hill, no creo que pinte bien, eh. Nos descubrimos. Ah, sí, sí, sí. Pinta bien. Me ha alimentado. Vale, vale, vale. Alimentame al Hit. Ah, uno se ha estrellado. Saco de caca. Libertad. Pero, ¿por qué? Hotbox me la quiere liar. Él es hijo de puta. Hotbox. ¿Qué intentas? Alimentame. Hit desvaneame. Caca de Pipson. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Hotbox, es el momento de que te unas a mí, tío. ¿Pero por qué intentas hacerme eso, saco de caca? Únete a mí, Hotbox. ¡No! ¡Cabrón! Y justo me mata uno que se va a mandar a fanboy, tío. López, no te creo. ¿Te ha matado de uno que se va a mandar a fanboy? Sí. No, tío. ¡No! ¡Caca! ¡Tú sí que eres una caca! Te das sinvergüenza, tío. ¡Qué saco de mierda, tío! Sois unos mierdas, tío. Tanga de Nara, tío. Me encanta este nombre, tío. No te pichas fuerte. A chuparla, saco de mierda. Arriba. Vale, arriba a la derecha. Es que va a joder. Hay una serpiente encocada. Hitbox que pone meado. Hostia, este. Cuidado con este. ¡No me encerréis! ¡Sacos de caca! ¡No! ¡No! ¡Me van a encerrar! ¡Me van a encerrar! ¡No me van a encerrar! ¡No me encerréis! ¡Oh! Hostia. ¡Hit con caca! ¡Dame comida! ¡Soy yo! ¿Pero que soy yo? ¡Hit con caca! Tío, hay muchos sacos de caca. Hay hit con caca y mierdas de esas, tío. Hay un hit con caca. ¡No! Me ha matado uno en 20 minutos sin querer, tío. Se ha estampaado. Pero ¿cuánta peña hay aquí del stream? Tío, es de locos. Hostia, hay uno gigante. vegan, se llama. ¡Oh, oh! ¡Me lo he comido! Calma, todo el mundo, calma. ¡Gracias, tío! ¡Te quiero! ¡Dios, te lo pague! Oye, el hit desvanea a mí me ha hecho mucha gracia. ¡Hit desvanea a mí! ¡Luis 13, 6, 2, 1! ¡Apuntar! ¡Apuntar el nombre! Se merece un... Se merece un... Un ban. ¡Ay, drop de...! ¡No! ¿Pero por qué no ha girado esto? ¡Enemy down! ¡Que no se acerquéis! ¡Ahí lo que se va! ¡Dios! ¡Que te como, Hit! ¡Que vale! ¡Ah! Hit, dame una super... ¡Anda ya! Ahí te has pasado. ¡Ay, ya! Encima te ha matado un gusano de mierda. Ahora no te la doy. Vale, yo me estoy haciendo grande, ¿eh? Vale, vale, vale. Soy grandito. ¡Uf! Pero, tío, ¿y ese mierda seca que me ha intentado putear? Seguro que era uno del stream. ¡Qué saco de caca, tío! ¡Hermano de Hitbox meado! ¡G2 Misswell! ¡G2 Misswell! ¡Tío, y ese cabrón! Es que la peña va por mí, literal, ¿eh? La peña... Hay algunos que quieren ayudar mientras que me quieren putear. ¡Que te cagas! Revive me, Hit. Revive me. Revive. Yoru a Radial. Hit, te lo como todo. Gracias. Es que hay gente que directamente viene a estamparse a mí, tío. Es la hostia. A chuparlo. Estoy muerto, tío. ¡Salvadme! ¡Salvadme! ¡No! Era grande y me suicidado, tío. Este mierda seca me quiere comer. ¡Que alguien me salve, por favor! ¡Le regalo un soup al que me salve! Voy a por Hit. ¡No, salvadme, por favor! ¡Gracias! ¡Que me ha salvado! ¡Gracias! No sé quién me ha salvado. Creo que ha sido este. Voy a por ti, Hit. Hay uno que se llama... ¡Muere, Hit! Hay uno que ha sido... Y me ha salvado ese, ¿no? ¿Quién me ha salvado? El tanga de Nara. ¡Hay uno que se ha hecho una copia de mí! A ver, tengo que tener un par, ¿no? Solo uno... Pero, hermano, que se llama igual que ellos. Ha puesto los mismos colores. El hijoputa. ¿Qué saco de caca? ¡Alimentame, enemy down! Gracias, hermano. Es que tengo que... ¡No! ¡No! ¡Hit! ¡Te amo! ¿Quieres que...? ¡Suscríbete al canal!